Bueno Ariel, tuviste la oportunidad de transitar un año de automovilismo. ¿Cuál es el balance que haces de este año en esta última aquí en el Cabalén? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que bien. Estuvimos en esta, estuvimos medio complicados porque arrancamos las pruebas con problemas en un amortiguador y bueno, las segundas pruebas las perdimos porque lo habíamos aliñado medio mal al auto. Pero bueno, clasificamos medio mal y ahora tenemos la esperanza de poder remontar en la serie. Bueno, serie que no se sabe por el momento si son dos o tres. Había algunas conversaciones al respecto, ¿no? Se había definido la reunión de pilotos con el comisario deportivo que eran tres y aparentemente después eran dos. Ahora serían dos. Pero bueno, ahí están juntando firmas para ver si vuelven a pasarlo a tres series. Bueno, la categoría que ha tenido un buen año, ¿no? Han tenido muchos autos. Esto es realmente importante competir en una categoría así. Muy peleada, ¿no? Sí, la verdad que es un parque hermoso. Todas las carreras por encima de los treinta y pico de autos. Muy competitiva. Ayer, como andábamos medio complicados, estábamos a dos segundos siete y estábamos veintiséis. O sea que había, están todos muy apretados, muy competitivas y linda la categoría. Sí. Bueno, contame quién es el grupo de gente, quiénes te ayudan para poner el auto en pie. Y tenemos el motorista, el Cachi Romanini, que nos da una mano enorme. Nos hace andar el motor de diez siempre. Y bueno, y después en el equipo venimos mi viejo, el Beto, que es incondicional siempre en todas las carreras, en todos los días, armando, desarmando el auto conmigo. Y viene el Mariano, mi primo, que también un abrazo grande y agradecerle porque siempre nos da una mano. Bueno, equipo chico, pero bueno, le meten mucha garra. Lo veo, recién cuando decíamos de hacer la nota, decía, es reconocer eso también, ¿no? Porque muchas veces los resultados no aparecen, pero la pasión que se le pone a un auto de carrera para ponerlo en pista es realmente impresionante, ¿no? Más allá de que por ahí el resultado no sea el que uno viene a buscar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros hacemos todo con mi viejo y eso es lo lindo también. Es algo que hacemos juntos. Los dos laburamos mucho todo el día y bueno, nos juntamos al menos para dedicarle horas al auto de carrera y es lo que hacemos juntos. Y eso es lindo también. Y hacemos todo nosotros. Que muchas veces se disfruta también tanto preparando el auto como corriéndolo, ¿no? Ariel, como siempre un gusto. El deseo que tengas unas felices fiestas y un buen 2017. Bueno, esperemos que sigamos el año que viene, que podamos juntar el presupuesto para correr el año que viene. Y bueno, esperemos que nos veamos el año que viene. Saludos a todos y felices fiestas a todos. Gracias. 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 Gracias.